Desde esta semana, el Hospital San Juan de Dios ha establecido una nueva metodología para acceder a las citas médicas. Se podrá efectuar a través de la aplicación WhatsApp. Por ahora y a través de esta aplicación, se podrán solicitar únicamente citas de consulta externa. Esto mientras el software y la metodología pasan el periodo de prueba. En este momento estamos implementando un software de inteligencia artificial que se llama COCO. Este software es a través de un número de WhatsApp o página web donde todos los pacientes van a poder ingresar al número de WhatsApp y pedir su cita. Es muy amigable y muy fácil de usar. Solamente es escribir buenas, necesito una cita y el software automáticamente nos contesta el WhatsApp, nos solicita una actualización de datos. Como ponemos el número de cédulas, si ya está registrado en la base de datos, nos aparece el nombre completo, nos saluda. Hola, por ejemplo, Isis Jaramillo, bienvenido al servidor de COCO, ¿qué desea hacer hoy? Entonces nos va a pedir agendar una cita, reprogramar una cita, cancelar una cita y ya escogemos la opción con numerito. Entonces es poner o uno, dos o tres o cuatro según las opciones que nos aparezcan y ya podemos agendar la cita desde nuestro WhatsApp. El número al cual por medio de WhatsApp se podrá solicitar las citas médicas es el 320-577-2092. Bueno, empezamos a implementar el software desde el día de ayer, pero ya desde el día de hoy está habilitado el número de WhatsApp por el momento solamente para asignación de consulta externa. Tenemos la posibilidad de que escojan la cita de agendamiento más temprano, o sea, la más cercana, o pueden escoger el médico según la disponibilidad de agenda que tengan. Las citas se estarán dando para un mes. También existe la posibilidad para no perder la oportunidad de estas personas que aún no tienen acceso al WhatsApp o no tienen alguien cercano, un hijo o un familiar que sepa manejar la herramienta para poder agendar la cita presencialmente. Cuando se ingrese a la aplicación a solicitar la cita, el software le pedirá actualizar los datos, procedimiento que deberá diligenciar el usuario. El software funciona 24-7, pueden pedirla en cualquier momento y la respuesta es inmediata. El número limitado de agendas diario es entre cuatro y cinco agendas por día de los médicos. Por el momento los días sábados se va a respetar que es para la gente de las veredas, entonces por el momento vamos a estar agendando presencialmente los días sábados por el momento. Mientras la gente se va acoplando, nos vamos educando porque la idea es hacer campañas de sensibilización y educación a los pacientes para que empecemos a utilizar la herramienta que nos va a beneficiar a todos, pero sobre todo a nuestra población. Además, se continuará con la posibilidad de que las personas puedan seguir solicitando las citas de manera presencial, para quienes no tengan acceso a la aplicación o no la sepan manejar. La idea es disminuir las filas y que la gente no tenga que madrugar a pedir una cita y que lo podamos hacer desde nuestra casa y podamos escoger el profesional y podemos escoger el día en el que queramos ser atendidos. Sí, señores, es un plan piloto, hasta ahora estamos empezando, todos digamos que estamos en el proceso de aprendizaje, tanto nuestros pacientes como nosotros. Inconvenientes vamos a tener como en todo proceso nuevo, pero la idea es ir solventando y poder solucionar esos problemas a la medida que va pasando el tiempo, que se vayan presentando. La invitación es a que empecemos a utilizar el medio del WhatsApp del servidor de Coco para pedir nuestras citas y así evitarnos madrugar, hacer filas o tener que buscar un tercero que nos cobre para poder acceder a un servicio de salud, que realmente esa no es la idea, todos tenemos la accesibilidad a nuestras citas y la mejor manera es a través del WhatsApp.